¡Hola! ¡Yo soy Roya Dami! ¡Bienvenidos a mi canal! Como saben, yo el otro día en el canal dije que si querían que comprarse personaje o no, el Capitán Shadow, porque si los podemos ir a los personajes, cuando salió ese evento con Sonic Pirata, que aquí está, no lo pude conseguir porque no me salió, no me salió, no me salió, no me salió, jugué todos los días al evento y no me salió. Entonces yo le dije que si querían que lo comprara y que si, quién sabía que tanto, que comentaran en uno anterior del directo, entonces aquí está, después de un rato, ya, yo lo pude comprar. Capitán Shadow, buen trabajo, lo has conseguido, diviértete con tu nuevo personaje. ¡Yay! Aquí está, nos vamos a dar un turbo celebración. Ahí está. A correr, a carlarlo, porque ese yo nunca lo había tenido. ¡Ay! ¡Miren sus tenis! ¡Sus tenis tienen lumbre abajo! ¡Sus tenis tienen lumbre! ¡Miren nada más! ¡Su sombrerita! ¡Ay! ¡Miren, miren! Es que, perdonen, ese nunca lo hubiera tenido. O sea, yo jugué al evento de este, que era Sonic Pirata y Shadow Capitán, y pues no, por ningún lado me salía. Con ningún lado me lo daban. ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Sus botitas! ¡Su sombrerito que tiene para que se le salgan las greñas! ¡Ah! ¡Trae un parche! ¡Trae un parche en el ojo! ¡Ay! ¡Mírenlo! Vamos a tratar de pelear con Dr. Eggman. Vamos a ver. Miren, aquí está Lessie, no nos van a dar nada. Como siempre, está así bug, que no funcionan las cosas. ¡Mírenlo! ¡Bien bonito! ¡Mírenlo! ¡Hermoso! ¡Eh! ¡No me lo dio! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Ay! ¡Ya casi sentía que perdíamos ahí también! ¡Uy! 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 ¡Bam! ¡Mírenlo! Con su parchecito, que está bien bonito. Izquierda, hacia arriba. ¡Ah! Le di hacia abajo y tiene que ser derecha. ¡X, D! Bueno, hay que seguirle. ¡Tiririririr! Miren, aquí están las palomitas. Voy a tratar de agarrarlas y no me ha dado nada. ¡Ay! ¡Sí las pude agarrar! ¡Jijiji! ¡Sí las pude agarrar, amiguitis! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdí! Vamos a ver el personaje. ¡Bueno! Tiene mucha turboaceleración. Tiene mucho multiplicador por dos. Tiene mucho escudo El imán, no, tiene una barra menos Pero el imán está bueno, ventaja inicial Lo tiene más o menos El Shadow original El, no, el Miren Aquí está Vamos a jugar otra vez Ya lo tengo Todo por ustedes, todos por los que comentaron Royadame, cómpralo, cómpralo Necesitas comprar, tú no puedes ser el Youtuber de Sonic Dash y no lo compras Pues aquí está Miren, comprado legalmente XD, ¿Costó? Costó Pero pues, ¿Qué se puede hacer Cuando necesitas un personaje y te paga? No hay nada más Que hacer que guardar dinero y pagarlo XD Por poquito no lo podía comprar, porque se metía a otra cuenta Donde yo no tenía dinero Y yo ya había canjeado la tarjeta en otra cuenta Entonces me metí a otra cuenta y quería que lo compraras De otra cuenta y yo como de, XD, ¿Cómo quieres que lo compre de allá? Si de allá no es Allá no hay dinero en esa cuenta Y yo como de, ¡Ay no! Vamos a tratar de pelear con Dr. Eggman A ver, ¿Cuánto duramos para poderlo? Mira, completamos dos misiones al mismo tiempo Alguien me ha dicho Roya, dame cómpralo en directo No lo iba a comprar en directo, amigo De por sí, ahorita tuve muchos problemas Para comprarlo Y luego que ustedes no más querían ver mi cuenta Mira, ya completamos ¡Ay! Un estrella roja Y completamos el rompecabezas del líder Aquí está Dr. Eggman Vamos a pelear contra él ¡Ay! Shadow Capitán está bien chido Está bien chido el Shadow Capitán Amiguis, ¿Ustedes ya lo tenían? ¿O no lo tienen? ¿Jugaron su evento? ¿No lo jugaron? ¿Ya lo tenían? ¿O lo van a comprar? ¿O ya lo compraron? Pónganme en los comentarios Pónganme, ¿Yo lo conseguí en su evento? ¿No lo tengo? En el futuro tal vez tenga su evento Eh... Ahorita el evento que va a venir Es... Es... Es Sonic de la película otra vez No le sigo a decir, pero pues sí Sonic de la película Aquí ya vamos a pelear con Dr. Eggman Vamos a ver Irá Se mira bien bonito Parece que trae las grandes pintadas rojas Bien hermoso Bien hermoso Bonito el muchacho Me gusta el fuego que tienen los zapatos Mira, cada vez que le da Le salen como... Como un turro Mira De los zapatitos Vamos a tratar de derrotarlo Uno Dos Tres Ahorita lo vamos a ver con más calma Ahorita que se esté moviendo así despacito Acá arribita Mírenlo, mírenlo, mírenlo Hermoso Chulo Ah, mira, su traje tiene un espacio Para que se le salga la colita Eh... El morro Vamos, recio Chido, eh Chido Me gustó Me gustó Me gustó Ok, nos dieron 50 gemas Porque completamos el rompecabezas No está mal Aquí está Capitán Shadow Ya, ya lo tengo Felices Porque me costó Like y suscribe Bye J mak Gu 1972 X X Y Y Y